Música 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 Estamos con el ex canciller de la República Argentina, Jorge Tayana, actual presidente del Parlasur. Está participando en la plenaria de la CUPAL, que se desarrolla en Asunción. Muchas gracias por estos minutos con Niamut Digital, Jorge. Por favor, gracias a ustedes. Quiero empezar con una pregunta que quizás va a sonar o suena demasiado general, pero que me parece que es muy importante. ¿Hacia dónde va América Latina hoy? América Latina está tratando de acomodarse con idas y vueltas a un mundo cambiante que es muy complejo y que se está poniendo particularmente difícil, ¿no? Es decir, después de una primera década de buenos precios de los productos internacionales y de un crecimiento grande del comercio, eso ha desaparecido. El comercio internacional está en baja, el crecimiento mundial es muy bajo. En la región se habían logrado avances en términos de integración y de avanzar en inclusión social y en mejora de distribución del ingreso, pero con los números que hay hoy, esa tarea se hace bastante difícil. Así que, si usted me pregunta hoy, no va muy lejos. Está tratando de mantener las conquistas que obtuvo en los años que hubo más bonanza desde el punto de vista económico y está con ciertos debates acerca de cómo encarar estos años, ¿no? Ese me parece que es el debate político que hay entre una, diríamos, derecha más renovada y que plantea un nuevo esfuerzo de inserción mundial con apertura y las fuerzas más progresistas o nacionales populares que han dado más prioridad a la integración y a cierto nivel de protección frente al mercado mundial. Usted introdujo un concepto que me pareció muy interesante que es el del destiempo. Como que América Latina va a destiempo con estos nuevos gobiernos cuando el mundo de alguna manera se cierra, América Latina quiere abrirse. Es mi opinión. Siempre todo es relativo. Entonces, por ejemplo, porque también hay bastante apertura en los países de América Latina, pero digamos, la impresión que tengo es que hay básicamente hoy en el mundo un cuestionamiento a la globalización. Pero no en las izquierdas o en los países populares. Hay un cuestionamiento en grandes países. Es decir, el Brexit, la salida del Reino Unido y de la Unión Europea solo se puede entender en el marco de un cuestionamiento a la globalización. El crecimiento de Marine Le Pen en Francia y de otro grupo de nacionalistas, incluso xenófobos en Europa, tiene que ver con un cuestionamiento a la globalización. La candidatura de Trump en Estados Unidos tiene que ver también con eso. La misma Hillary Clinton que hizo el TPP, el Trans-Pacific Partnership, hoy dice que ella no lo firmaría siendo presidente. Es decir, evidentemente, la caída del comercio mundial y las dificultades económicas están haciendo que muchos países, si no reniegan, por lo menos miren con mucho más cautela procesos de apertura y de más o menos indiscriminada, que hace 15 años algunos sectores consideraban que eran un remedio seguro contra casi cualquier problema. Rafael Correa dijo que lo mejor que le puede pasar a América Latina, o sea, lo peor que le puede pasar a los estadounidenses es que Trump sea presidente. Y es lo mejor que le puede pasar a América Latina. No sé si escuchó ese concepto. No, no lo escuché, pero me imagino. Bueno, yo no tengo una opinión tan decidida sobre ese punto, pero lo que está claro es que Hillary más o menos sabemos qué es lo que va a ser. Va a ser una cierta continuidad de los gobiernos demócratas, de su marido y de Obama y lo que ella ha desarrollado como secretario de Estado. Trump es un enorme interrogante y este no se sabe qué puede ser. Yo como comunicador, digamos, observo mucho cómo se desarrolla la comunicación. Uno ve en Argentina, por ejemplo, yo soy argentino, como un revival neoliberal, sobre todo en los paneles de debate. Es como que hay muchos economistas con esa idea del libre mercado que están copando los debates. ¿Usted nota eso también? Me hace acordar en la dieta del 90. Eso es noto. A mí no me gusta tanto el fenómeno del 90 porque parece que uno es un pesado que vuelve siempre. Y tiene sus variaciones. Pero es verdad, hay una valoración del libre comercio bastante crítica como hubo en su momento en los 90. Yo me acuerdo cuando Bernardo Neustra decía que los ferrocarriles había que regalarlos porque como perdían un millón de dólares por día era mejor regalarlos a seguir pagando un millón de dólares. No importa que nadie los quisiera comprar, había que regalarlos. Eso llevó a que nos quedáramos sin red ferroviario y resulta que es mucho más caro el transporte por camión que por el ferroviario, así que no fue una buena idea más allá de lo que costara. Y en ese sentido sí hay algunas cosas de ello que aparece cierto fundamentalismo de mercado, digamos, en sectores que dicen... Bueno, o como incluso algunas opiniones un poco más indirectas, cuando se señala que las políticas sociales parecían no haber tenido ningún efecto en la reducción de la pobreza. Una siguiente conclusión de eso es para que tenemos políticas sociales. Entonces, usted la está cuestionando. Uno puede decir, bueno, la eficacia ha sido limitada, hay que ver cómo se mejoró bien. Puede hacer muchas reflexiones. Pero a mí me parece que sí, que hay una especie de revival y que eso es alentado por el gobierno que en el mejor de los casos deja hacerlo. ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía que el hecho de que la economía crezca no significa que mejore su nivel de vida? O sea, un poco también lo que usted planteaba de que se... O sea, me da la sensación a mí que se confunde crecimiento con bienestar y últimamente lo que sucede es que hay crecimiento, pero también crece la desigualdad. Bueno, claro. Bueno, esas son las características del mundo actual y eso es una cosa que hay que reflexionar mucho porque es muy complicado. Y porque además yo creo que la tecnología tiene mucho que ver con eso, con lo cual es más difícil arreglarlo. Hay una parte obvia y que en muchos países de América Latina está muy débil, que es toda la política tributaria. Es decir, la política tributaria es una herramienta tradicional de redistribución del ingreso. Y eso hay que usarla. Si uno no la usa o la usa poco o los que ganan más no pagan impuestos, está en un problema serio. Ese es un problema. El otro problema que es todavía más de fondo es que, más allá de cómo uno redistribuye a partir de la política tributaria, es que surge del proceso productivo. Bueno, la cuestión obvia en el campo es si la propiedad está muy concentrada o no. Si usted tiene un único productor que produce todo, no sé, supongamos, la soja del país, obviamente va a crecer más la desigualdad, aunque esa producción sea muy buena, que si tiene varios productores, muchos, miles, que tienen una unidad económica, eso sí, pero que permite una distribución de la riqueza de una manera distinta en el proceso productivo. Y ahora me parece que la tecnología tiende a concentrar, ¿no? Esa es una de las características que veo. Y creo que es una cosa que tiene preocupado al Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco vino acá y conoce el discurso acá, y conoce el discurso en Santa Cruz de la Sierra, antes en Bolivia, toda su preocupación por los movimientos populares es porque ve que hay un número creciente de personas que en el siglo XXI parecen condenadas a tener que generarse su propio trabajo y a no tener ninguna protección. Frente a un grupo pequeño, lleno de, oye, que tiene un trabajo muy calificado y con buenas condiciones. Lo voy a traer a Paraguay. ¿Fue la destitución de Lugo el primer avance, digamos, de esta nueva tendencia hacia gobiernos de derecha? Bueno, a mí no me gusta opinar sobre realidades internas de otros países, pero fue un hecho desgraciado, fue la interrupción de un proceso político, de un presidente que había generado una gran expectativa y que sin duda era una renovación y una ampliación del sistema político paraguayo de singular importancia, ¿no? La forma en que se frustró esa experiencia creo que no ha sido buena para nadie. Usted está en el Palazur y ahí hay una persona que ha llevado muchas denuncias de lo que sucede en Paraguay, usted seguramente las conocerá, porque hoy se habla mucho, por ejemplo, de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, que se denuncian constantemente por ciertos sectores, pero acá en el Paraguay se violan los derechos humanos constantemente, también hay presos que, digamos, no están presos por haber cometido delitos, sino por defender un tipo de lucha. ¿Cómo se toma eso en el Palazur? Porque no vemos como que haya un... no se haga foco en el Paraguay, en lo que está pasando en el Paraguay. Hace poquito se desalojó una comunidad entera, no sé si usted se enteró. Bueno, yo lo vi, Ricardo Canesi, yo lo conozco hace muchos años. Lo conozco, no de ahora, lo conozco cuando yo era secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los años 90 y él presentaba enuncia en todo eso. O sea que su defensa de derechos desde hace mucho tiempo, y la conozco bien y valoro su trabajo. Bueno, hay distintas realidades políticas y esas realidades políticas tienen distinta repercusión. Y eso me parece que tiene que ver con el interés de los medios. El tema de Venezuela es un tema que está en el tope de la agenda del Parla Sur porque está en el tope de la agenda del Mercosur y de América Latina y también es un tema global, es muy auspiciado por Estados Unidos, declaró que era una amenaza de su seguridad nacional, era un decreto. Entonces es un tema que incluso los mismos legisladores de uno u otro sector, del oficialismo o de la oposición, llevan con mucha fuerza y con mucho debate interno. Pero yo creo que lo que hace Canesi sí es plantear una serie de temas que están presentes, se plantean también de otros países. He escuchado a un periodista reflexionar sobre cómo ha ido evolucionando la democracia desde que volvió a la democracia, digamos, a América Latina, en los 80, y él decía, bueno, creció la desigualdad, la inseguridad es tremenda, tenemos el problema de las mafias, de narcotráfico, y él decía, ¿no hay que plantearse si la democracia fracasó? ¿Usted se plantea eso también, si la democracia fracasó? No, yo creo que no, que de ninguna manera. Creo que si no tuviéramos democracia, aún con todas las fallas o limitaciones que puede tener, tendríamos algo bastante peor, ¿no? Y de hecho, muchas de las cosas que pasan tienen que ver con la desarticulación social y de liderazgo que produjeron los regímenes autoritarios o las guerras civiles, ¿no? Todo el fenómeno de las maras en Centroamérica no es explicable sin tomar en cuenta los conflictos armados que hubo en varios de esos países. Y muchas de las cosas que pasan en nuestros países no son explicables si uno no pone el componente de décadas de autoritarismo y de distinta presencia. O sea, una sociedad puede lidiar o puede contener esos problemas cuando tiene un Estado eficiente, que no es necesariamente un Estado policial. Es un Estado que funcione, que provea servicios, salud, educación, justicia, vivienda, trabajo. Es decir, todo eso. Pero también cuando tiene una sociedad fuerte y organizada. En general, los que se han opuesto a la democracia y las dictaduras destruyen todas las formas de organización social. La forma de que no penetre un grupo mafioso o una red delictiva es que haya una organización social fuerte en ese lugar. Si no hay nada de eso, bueno, es más fácil que pase. Así que es al revés. No, los problemas de la democracia se curan con más y mejor democracia, no con menos democracia. Bueno, Jorge Tayana estuvo en Yanduti Digital. Muchas gracias, Jorge. Y lo esperamos próximamente por Asunción. Un saludo a todos. Gracias.